Nos encontramos en el epicentro de Cancún, una de las ciudades en donde golpeó fuertemente el huracán Delta. Comparte este video con todos tus familiares y seres queridos para que se enteren de todo lo que está sucediendo en el Caribe Mexicano. No olvides dejar un comentario positivo de apoyo ya que lo necesitamos. Recordemos que el día de ayer, martes 6 de octubre 2020, la ciudad estaba hecho un caos debido a que las personas estaban buscando insumos en los establecimientos públicos, en centros comerciales o de alimentos. Todas las tiendas de autoservicio estaban completamente saturadas debido al pánico que controlaba la ciudad. A pesar de la situación actual del coronavirus, la sana distancia no existió debido al huracán que impactaría en el Caribe Mexicano. Avenidas principales totalmente inundadas, encharcamientos, baches profundos, problemas de vuelos en los aeropuertos, personas afectadas, vuelos afectados y demorados y otros cancelados por las condiciones. Familias salieron a buscar reservas de alimentos, pero también de gasolina para no quedarse sin transporte durante la estancia del huracán. Se dice que más de 9 mil turistas, huéspedes de Cancún, de la Ribera Maya, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, fueron desplazados el martes por la tarde a la Blanca Mérida debido al extremadamente peligroso huracán Delta. Toda la ciudad y los cancunenses quedaron bajo resguardo a partir del día martes, ya que las autoridades establecieron esa hora como límite para poder estar en sus hogares. No había trabajo, no había carreteras, no había nada abierto. También las playas fueron desalojadas por cuestiones de seguridad. Fuentes meteorológicas y reportes del estado mencionaron el avance que tenía el huracán a diferentes categorías con el cual iba creciendo o disminuyendo. Desde las 11 de la noche comenzaron a sentirse los estragos del huracán Delta. Un poco de viento y una ligera chispeada de lluvia caían sobre la ciudad y no fue hasta las 3.30 de la madrugada que el viento, la lluvia y las oraciones de los quintanarroenses comenzaron a aparecer. Pues en lo personal a mí me ha sido muy difícil dormir debido a que toda la noche las ráfagas de aire golpeaban mi ventana. Les quiero mostrar un poco de cómo quedó mi casa toda destrozada. Por allá tengo unas tablas de paddleboard y bueno se han caído mis perritos. Toda la noche estaban ladrando, tenían mucho miedo. Y bueno el estar con ellos y darles bienestar creo que fue lo más importante para mí. También se cayeron varias ramas, varios árboles que tiraron postes y que cayeron sobre algunos autos que los vecinos habían estacionado alrededor de nuestro lugar. Entonces sí fue una situación crítica, hubo demasiado aire y bueno aquí lo pueden ver. Espera el siguiente video que saldrá brevemente en donde mostraré más zonas de la ciudad de Cancún que quedaron devastadas debido a este huracán. El huracán Delta categoría 2. Recuerda que más que nunca necesitamos de tu apoyo así que no olvides compartir este video. Ya que un comentario positivo podría ayudarnos en estos tiempos difíciles de coronavirus y también de desastres aquí en Cancún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!